Don't call me, Naomi Confieso que llevo rato pensando en los besos que quiero darte De tanta mirada tú sabes que a mí me gustaste Quiero todo de ti sin enamorarme, sin enamorarte Baby, don't call me, si es pa' hablarle el amor mejor Baby, don't call me, tu madre es el único You know what I mean, sabes bien lo que quiero Ya no estoy pa' eso, you know me Baby, don't call me Soy de esa peligrosa, que tiene carita de diosa Todo pasa si yo lo quiero, papi tú mordiste el anzuelo Me quedo, me quedo, me quedo Y así me buscas, vas a encontrarme Te advierto, no eres el primero Va a ser difícil de superarme De ti, de ti Quiero que te quedes y te muestro lo que doy De mí, de mí De mí, de mí Baby, don't call me, si es pa' hablarle el amor mejor Baby, don't call me, tu madre es el único You know what I mean, sabes bien lo que quiero Ya no estoy pa' eso, you know me Baby, don't call me Tengo el jean y soy el diablo Buena niña pero cómala, si me pruebas te va a impresionar La manera en que este ángel te hace pecar No lo niegues, yo sé que tú quieres pero tienes miedo De quererme Y en esa bajada tú pierdas el freno No lo niegues, yo sé que tú quieres pero tienes miedo De quererme Y en esa bajada tú pierdas el freno Baby, don't call me, si es pa' hablarle el amor mejor Baby, don't call me, tú no eres el único You know what I mean, sabes bien lo que quiero Ya no estoy pa' eso, you know me Baby, don't call me, baby don't call me Si es pa' hablarle el amor mejor Baby, don't call me, tú no eres el único No me llames que yo te llamo Ya no estoy pa' eso, you know me Ministries Produce Woré Look When Baby, don't call me, bro When Baby, don't call me, feel it I'm a fan of church To be here, we do marca, let that No me llames que yo lectiono No me llames que yo le School To be here, ya Sí Pea